En Saber Noticias también estamos para resolver las dudas de los estudiantes. Conozcamos cuál es la pregunta curiosa de esta semana en nuestra sección Pregúntele al Profe. Hola Profe, mi nombre es Michael Madoná y tengo una pregunta para usted. ¿Qué es la cadena alimenticia? Para entender qué es la cadena alimenticia tenemos que entender qué es el alimento. El alimento es lo que los seres vivos consumimos para proveernos de energía. Cuando yo me como una papa que está hecha de almidón, el almidón me da la energía para mi metabolismo y para mis quehaceres. Dentro de la cadena alimenticia que es un eslabón de seres de la naturaleza, el uno le pasa la energía al otro. En la base están las plantas, los vegetales que toman o capturan la energía del sol y la guardan. Los consumidores de vegetales tomamos la energía de los vegetales, consumimos y si a la vez ese consumidor de vegetales es consumido por otro dentro de la cadena, le pasa la energía. Por ejemplo, el gato come ratón porque el ratón tiene energía que el gato la utiliza. Por ejemplo, el león necesita energía que está en el cuerpo del venado. A su vez el venado la tomó de los vegetales y los vegetales las tomaron del sol. Como vemos es una cadena de eslabones donde hay diferentes niveles, eso se llaman los niveles tróficos. De manera que la cadena alimenticia es eso, una serie de eslabones donde se transmite energía de un nivel a otro. ¡Gracias!